Bueno esto que ven aquí es como se encuentran los hospitales en China ahora mismo y podremos ver por las fotos que esto está afectando a los niños y a las personas mayores. Artículos están siendo publicados como este que nos dice como un brote de neumonía no diagnosticada en China ejerce presión sobre los hospitales pediátricos y genera preguntas. Y la cosa se ha puesto tan seria que ahora la Organización Mundial de Salud está pidiendo a China que sean transparentes y no oculten la verdad y que le den toda la información de lo que está pasando. Recordemos lo que ocurrió con la última plaga que nos atacó donde no hubo transparencia y fueron millones los muertos y donde las investigaciones han mostrado que todo comenzó ahí mismo en China como lo que está ocurriendo ahora mismo donde hospitales chinos están siendo abrumados con niños tras el aumento en enfermedades respiratorias y donde ahora los expertos se están preguntando qué es el misterioso brote de neumonía en China. Qué tan malo es y acaso ha llegado a los Estados Unidos? Bueno vengo con todos los detalles de esta nueva plaga que tiene preocupada la Organización Mundial de Salud, plaga que se ha convertido en una epidemia en China y donde el día de hoy se publicó que los países se preparan para la propagación del brote de neumonía en China. Bueno vengo con todos los detalles de lo que significa todo esto para nosotros para que estemos preparados. Así que quédese conmigo hasta el final de este programa para que no se pierda ninguno de los detalles que tengo para cada uno de ustedes. Como todos saben yo soy Franji de Producer vengo con noticias diarias que impacta directamente nuestras vidas. Recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita de las notificaciones para que recibas aviso cada vez que subamos un nuevo programa. Bueno mi gente sin perder el tiempo vamos de inmediato con la información. Dice que en China el brote de una nueva neumonía en niños tienen alerta a las autoridades de salud. Medios locales informaron que los hospitales reportaron la llegada de cientos de menores con síntomas de esta neumonía desconocida. Al respecto la Organización Mundial de la Salud pidió más información a China sobre lo que está pasando, qué ocurre con este aumento de enfermedades respiratorias y brotes de neumonía entre los niños de ese país. Esto porque además desde octubre hubo un incremento de enfermedades en comparación con los datos de los tres años anteriores. Bueno y ante estos hechos vamos a platicar precisamente de lo que alerta la Organización Mundial de la Salud sobre las enfermedades nuevas detectadas por allá en China. Alejandro Macías es infectólogo, investigador y catedrático. Doctor, gracias por platicar con nosotros esta tarde. Hola Lupita, me da gusto estar con tu auditorio, muy buenas. Gracias, qué gusto verte. Oye, pues, ¿cómo ves? Nos asustamos, nos preparamos con lo que ya vimos en la etapa pasada cuando pues tuvimos la presencia de la pandemia. ¿Debemos tomar lecciones de lo que ocurrió? Claro, mira, todo esto debe tomarse muy en serio. En el peor de los escenarios este podría ser un nuevo virus, ojalá no, y que se tratara por ejemplo de una nueva cepa de influenza en cuyo caso ya sería demasiado tarde para detenerla porque sabemos que está en dos regiones distintas de China y ya no habría tiempo pues de detenerla. Dicen las autoridades de China que no se trata de un nuevo virus, ojalá así sea. Por la información que ha escapado, pareciera que es una enfermedad con fiebre alta pero sin demasiados síntomas respiratorios, aunque por lo que informan también, cuando les toman estudios de imagen se ven manchas en los pulmones. Es todo lo que sabemos, dicen las autoridades chinas y por declaraciones de un pediatra del hospital de pediatría de Pekín, que no es un cuadro grave en todo caso, que no hay niños que hayan fallecido por eso todavía, lo cual tranquiliza por un lado, pero sí preocupa porque si se trata de un nuevo virus, por ejemplo, un nuevo virus de influenza, pues significaría el desarrollo seguramente de una nueva epidemia. Sí, doctor. No, dime. Sí, a ver. Dicen los chinos que no hace así, que no nos asustemos, pero ya estamos. Ya estamos curados, como se dice, ¿no? Curados de espanto. Doctor, sí, te quiero preguntar también por qué me llamó mucho la atención que fuera ahora en los niños. Antes se decía que los niños con el tema del COVID pues no eran tan afectados como los mayores. Sí, porque influenza pega más duro en los niños que en los adultos habitualmente, sobre todo algunos tipos, algunos tipos de influenza pueden dar con más intensidad en pediatría. Eso no significaría también que no viera eventualmente en adultos, porque según dicen también de las algunas informaciones que han escapado, que en las escuelas que han cerrado también los maestros estaban infectados. Otra vez, toda esa información fragmentaria, yo creo que corresponderá, sobre todo cuando China diga, no, miren, aquí está el diagnóstico, es esto. Ellos ahora dicen, no, se trata de que como se levantaron las restricciones, son casos de COVID-19 y hay algunos de influenza y del virus inicial respiratorio, dicen que no, con el pánico, ojalá que así sea. Además del detente que ya se tiene por ahí, en cuestiones científicas, ¿cómo nos preparamos, doctor? No, la verdad es que estamos muy mal preparados, o sea, nuestro sistema de salud no está listo, todavía tenemos un sistema de salud fraccionario, no tenemos un buen sistema primario de atención, nuestras camas de terapia intensiva son insuficientes, nuestros hospitales no se encuentran en buenas condiciones. No, ojalá no sea eso, porque la verdad es que no estamos bien preparados. Estamos bien preparados, digamos, ya para preparar suficiente vacuna de influenza en México. Yo creo que si esto fuera influenza, ojalá que no lo sea otra vez, México podría ya producir una gran cantidad de vacuna de influenza, porque en eso, creo yo, se han hecho las cosas bien. Y si fuera coronavirus, COVID-19, también creo que ya México tendría suficiente capacidad para empezar a vacunar muy rápido, tendríamos un tiempo de gracia, digamos, porque en el peor de los escenarios, si esto fuera un nuevo virus de influenza, que otra vez, ojalá no lo sea, tendríamos algunos meses antes de que llegue acá para prepararlo, sobre todo con vacunas, porque el sistema hospitalario no es bueno. ¿Deberíamos ya ponerles a los niños y nosotros también otra vez el cubrebocas, o tú cómo ves? No, no, eso hasta que empiecen los cuadros. Aquí mismo en México, en este momento, lo que hay es actividad del virus incisial respiratorio en los niños. En los hospitales pediátricos ahora mismo hay una buena cantidad de virus incisial respiratorio y en este caso te sirven los cubrebocas, desde luego. Si te vas a meter en situaciones de encierro, donde hay mucha gente respirando el mismo aire, no necesitas que nadie te lo obligue. Hay que ya tenerlo como una parte de la cultura, Lupita. Y ahora tenemos noticia de que los países se preparan para la propagación del brote de neumonía en China, donde el medio nos dice que varios países están tomando medidas para prepararse contra la propagación de enfermedades respiratorias contagiosas, mientras China lucha con un preocupante aumento en los casos de neumonía. Nos dice que el brote ha empeorado recientemente, se lo hubo en la Organización Mundial de Salud, lo que ha impulsado a países como Taiwán, India y Vietnam a prepararse en caso de que la enfermedad respiratoria se propague aún más. Bueno, mi gente, todo esto es reciente. No se sabe todavía qué tanto esto podrá afectar acá en los Estados Unidos o América Latina, pero ya tenemos información de que hay países que se están preparando para una posible expansión de este brote. Déjeme saber qué usted opina sobre todo esto en el área de los comentarios. Yo continuaré actualizándome la información, velando de cerca este nuevo brote para rápidamente informárselo a cada uno de ustedes. Déjeme saber su opinión en el área de los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y recuerda que eres bendecido.